¿Qué es el problema de la infertilidad? Que haya más intentos de aborto o abortos. Esto hace que nosotros estemos más en riesgo de que todas esas tuberías que funcionan tan perfectamente para embarazarnos y tener hijos, se echen a perder en el hombre y en la mujer. Se cierran los conductos por donde drena el esperma, se cierran las tuberías de los ovarios y bueno, pues echamos a perder el sistema. Eso podría explicar algunos de los casos. Y en otros, desde el punto de vista genético, hay algo que nos marca definitivamente a hombres y mujeres para que no tengamos esa posibilidad. Espermas anormales con doble cola, dos cabezas, son como dragones, monstruos que no funcionan bien, que tienen poca movilidad y que nunca pueden competir para llegar a donde se encuentra el lóbulo y fertilizarlo. Pero estas son cosas que nosotros vemos desde el punto de vista biológico. De lo otro no te puedo decir mucho, pero indiscutiblemente que todo lo que los seres humanos están haciendo hoy por hoy, está impactando en cómo funciona la biología de los mismos. O sea que, a poner atención en cuáles son nuestros hábitos, que estamos haciendo mal, mira, nos sentimos mal cuando hacemos algo que está mal, que podría afectarnos de esa manera, pero hacemos caso omiso a lo que nuestro cuerpo nos dice. Así que, estarnos checando constantemente, llevar una vida sana y así vamos a poder tener muchos chilpayates, ¿verdad? Así es. Como dirían, que Dios te dé muchos hijos. Pues gracias, estamos en consulta con el doctor Alejandro Cárdenas.